Fernando Castro Treinti, candidato a la gubernatura de Baja California, conoció de cerca y de viva voz de los propios habitantes las condiciones en que se encuentran en Isla de Cedros, a donde acudió este fin de semana para llevar sus diversas propuestas de campaña. El candidato de la coalición Compromiso por Baja California se comprometió en sacarlos del abandono del que han padecido siempre, trayendo las condiciones necesarias para el progreso y desarrollo. Los primeros dos meses del gobierno vamos a restablecer un principio de vida digna de su calidad en la isla. Vamos a suministrar recursos extraordinarios para quienes, en forma compensatoria, para quienes están trabajando para la comunidad, como son los maestros. Vamos a dotar al centro de salud de los básicos insumos que se requieren para contar con su área radiológica, y con su área de laboratorios. Y con un monitoreo de cómo va comportándose la demanda de la comunidad para acabar con el desabasto. Durante su estancia Castro Treinti aprovechó para reunirse con representantes de los diversos sectores y posteriormente encabezar un encuentro con isleños donde les externó su intención de realizar un programa que contribuya en la detonación de los sectores turístico y pesquero. Aprovechar este hermoso paraíso y convertirlo en un lugar pujante, productivo. Fernando Castro Treinti también recorrió la única unidad deportiva que existe en el lugar y tras entablar un diálogo con los integrantes de la Liga Local de Fútbol, el candidato garantizó que les traería mejor infraestructura para que los pobladores cuenten con una alternativa de calidad para esparcirse y ejercitarse. En la actualidad, Isla de Cedros cuenta con dos escuelas de nivel preescolar, dos escuelas primarias además de una secundaria. Los jóvenes en esta isla enfrentan un grave problema de adicciones. En Isla de Cedros, Alberto Elenes, Unirradio Informa.